Ya es definitivo Ibrahimovic, se marcha al Milán. El Barça se lo cede este año al club italiano y este lo fichará para la próxima temporada por 24 millones de euros, además de adquirir sus derechos para cuatro temporadas. El jugador sueco le costó al club azulgrana más de 40 millones, pero la directiva asegura que la operación les ha salido redonda porque se ahorrarán hasta 60 en concepto del sueldo del jugador. El acuerdo se logró anoche tras más de cinco horas de reunión a la que acudieron el vicepresidente del Milán, el presidente del Barça y el representante del jugador. La marcha de Ibrahimovic supone el respaldo de la directiva al entrenador Josep Guardiola, que no contaba con él para esta temporada.